Una operación conjunta de la Guardia Civil y de los Carabinieri ha logrado detener en Valencia a un fugado de la justicia italiana como supuesto miembro de una importante red criminal de tráfico de cocaína en ese país y que llevaba oculto en España varios años. En el marco de la operación di Cuonzo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años y nacionalidad italiana en la localidad valenciana de Canals, sobre quien pesaba una orden requisitoria de las autoridades italianas mediante una orden europea de detención y entrega por delito de tráfico de drogas en ese país. Según informa la Guardia Civil, el detenido había sido investigado en la operación Pavone, desarrollada en Milán por los Carabinieri entre 2007 y 2014, en la que se desarticuló una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre Apulia, región del sur de Italia y Milán, y en la que se detuvo en sus sucesivas fases de explotación a 155 personas. La ciudad de Milán era el punto final de destino de la droga controlada y enviada por los grupos mafiosos del sur del país, según la investigación que también permitió comprobar la participación en esta red del máximo representante de la mafia siciliana en Milán.